Para simplificar 3 dieciochoavos, primero nos preguntamos si ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2. Y no, ¿verdad? El de arriba, el 3 entre 2 no sale exacto, ya uno de ellos ya lo malogró, así que ya no sacamos entre 2. Ahora, ¿entre 3 se podrán los dos? Sí, porque 3 entre 3 es 1 y abajo 18 entre 3 es 6, o sea, sale exacta la división. Acá termina porque acá el 1 ya no se puede dividir entre ningún número. Un sexto, respuesta.